El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís designó con el nombre de Paul Harris, fundador en este pueblo del Club Rotario Internacional, una de las calles de la urbanización La Fortuna de esta ciudad. La información fue ofrecida por Daniel Canela, director de tránsito del Ayuntamiento. Sí, mira, en esta ocasión la Sala Capitular le puso el nombre a esta calle de la Fortuna, con el nombre de Paul Harris, quien fue el primer presidente fundador del Club Rotario Internacional, y el Club Rotario fue que perdonó ese pequeño parque que está en la entrada de la Fortuna. La Sala Capitular haciendo homenaje, le colocó ese nombre, y nosotros como Departamento de Raúl, el nombre de esa resolución, lo están haciendo, los conmembros de desanalizados, de esta importante vía de eventos presidenciales, provocando a nuevos prójulos, con el nombre de la calle, de la red de la Fortuna de la Fortuna, a las 4 de la tarde, y también, o de portar unas señales, que indican cuáles son las buenas salidas y las detrás de esta incontrolación. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.